La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer un comunicado en relación a la visita de trabajo realizada a Costa Rica el 20 y 21 de mayo pasado para supervisar la implementación de la medida cautelar otorgada en favor del pueblo indígena Bribri y Teribe. En el texto, la Comisión reconoció la voluntad del Estado de nuestro país para cumplir con las medidas cautelares y los insta a redoblar sus esfuerzos para dar efectividad a los planes y medidas informados para garantizar los derechos de los pueblos Bribri y Teribe e investigar los eventos de riesgo en su contra, con el fin de evitar que se queden en una situación de impunidad. Además, agregó que tomó nota del compromiso renovado de las autoridades del Estado costarricense para adoptar medidas con miras a solucionar esta problemática de larga data y complejidad y buscar asimismo mejorar el diálogo para buscar retomar la confianza de las comunidades. La delegación llegó al país luego de que el presidente de la República extendiera la invitación al organismo desde el pasado 22 de mayo, pocos días después del crimen del líder indígena Sergio Rojas. En el informe de la comitiva liderada por el comisionado Joel Hernández, relator para Costa Rica, se resalta la importancia del trabajo realizado a partir del plan de recuperación de territorios indígenas. La delegación de la comisión recibe información sobre los esfuerzos desplegados por la actual administración para implementar este plan en la zona a través de visitas a los territorios y levantamientos topográficos. Dicho plan posibilitará una mayor seguridad jurídica al momento de atender eventuales desalojos y realizar las indemnizaciones que correspondieran. La comisión exhorta a las autoridades del Estado y a las y los beneficiarios de la medida cautelar a seguir avanzando en la implementación de este plan. Por su parte, el viceministro de la presidencia, Juan Alfaro, dijo que recibieron con respeto y beneplácito las recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y están a disposición de redoblar esfuerzos para dar cumplimiento a la medida cautelar. Coincidimos con ellos en la necesidad de seguir avanzando en este plan, proceso que brinda seguridad a los pueblos indígenas y garantizará su derecho a tierras, territorios y recursos, comentó. El plan de recuperación tiene como objetivos regularizar la posesión de las tierras en los territorios indígenas y recuperar las tierras que se encuentren en posición u ocupación de personas no indígenas. El plan muestra avances muy importantes en 11 territorios indígenas, después de iniciado en el año 2016.